Los tres errores más comunes a la hora de comprar una propiedad de raíz aquí en Estados Unidos por medio de un crédito hipotecario. Héctor, ¿cuál es el más frecuente de todos? El más frecuente, Gabriel, es no tener el dinero en la cuenta de banco reposado más de 60 días. ¿Esta cuenta de banco tiene que ser específicamente americana o puede venir de su país de origen? Puede venir de su país de origen. La clave es que el dinero se pueda verificar y que tenga más de 60 días en su cuenta. Perfecto. Y bueno, y si vienen estas personas que dicen, no, es que me traje el dinero en el avión y lo traje en efectivo, o que para poner la inicial, el scroll depósito, le dicen al hermano que está en Estados Unidos que lo ponga, ¿eso se puede hacer? No, no, pero realmente no es recomendable. Eso puede traer algunos retos a la hora de hacer el precio. Perfecto. Y por último, Héctor, ¿cuántas propiedades ya teniendo un cliente internacional? ¿Una puede adquirir una segunda o una tercera? Sí, claro que sí, Gabriel. Los clientes internacionales pueden tener varias propiedades de inversión. Lo importante siempre es declarar los inmuebles que tienen Estados Unidos. Perfecto. Así que, señores, definitivamente, si desean hacer una inversión segura, Héctor Ledesma, Verónica Gómez y mi persona, Gabriel El Profeta, estamos para asesorarte y llevarte de la mano en todo el proceso de hacer una inversión inmobiliaria segura, por supuesto, en los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Gracias!